¿Qué está dispuesto a ofrecerle a los habitantes del Distrito Número 12 para que confíen en tu palabra? Bueno, nosotros de entrada estamos apegados al Proyecto Alternativo de Nación Andrés Manuel, vamos a trabajar cuatro ejes, los adaptamos al Distrito. El Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel es un proyecto muy ambicioso, muy amplio, pero que es posible y es muy posible, depende mucho también de la participación ciudadana, de la vigilancia y sobre todo también del nuevo gobierno que se llega a instaurar. Pero nosotros estamos trabajando cuatro ejes, que es el tema de desarrollo y economía, que es algo que comentaba hace rato, la parte de la derrama económica en el distrito, la cuestión de potencializar los municipios donde haya actividades que atraigan el sector turístico, que haya mayor vendimia regulada en varios lugares y sobre todo que pueda detonar alguna iniciativa de algún proyecto de jóvenes o de emprendedores o de ciudadanos para poder inyectar recursos y para poder generar empleo, que es algo fundamental. La sangre nueva siempre es diferente, como que aporta precisamente, valga frescura a una contienda y en tu caso tienes la experiencia, tienes la juventud que tanto se requiere y tienes también el trabajo de gestoría con resultados. Así es. Y eso es algo muy importante, hace rato lo comentábamos, me decían, y bueno, ¿y qué has hecho? La verdad hemos bajado recursos como a ocho municipios, hemos ayudado con infraestructura de obra pública, en electrificaciones, pavimentaciones, techados a escuelas, sin ser diputados. Y lo hemos logrado a través del Movimiento Nacional por la Esperanza, con nuestro dirigente nacional, el profesor René, y eso nos ha dado mayor credibilidad porque lo hemos hecho. Ahora, si trabajamos un proyecto integral para el Distrito 12, con el apoyo del Movimiento Nacional por la Esperanza, yo creo que podemos lograr un impacto mucho mayor y de mayor alcance, que es algo muy importante. Y a esto le podemos agregar que podemos ir generando conciencia en las personas, en el tema del trabajo, en el tema de la solidaridad, cuestiones de valores, y poder ir buscando también a los grupos vulnerables, es algo muy importante. Hay personas que no tienen ese acceso, que no se han brindado o no se les brinda el apoyo o por lo menos la mano, decir, ¿sabes qué? Pues vamos a ver si podemos conseguirte la silla de ruedas o, por ejemplo, las brigadas de salud, de limpieza bucal, de salud visual o ophthalmología. Entonces, pues podemos tener esa facilidad desde un espacio en el tema de gestión. En el tema legislativo yo creo que es algo muy aparte, que eso es por ende. Muchos decían, los diputados son para legislar y nada más legislar, digo, al final es cierto, pero legislar al final es una planadora en el Congreso. Si tú no tienes una capacidad de mayoría, también no vas, por más iniciativas que tengas, no vas a poder pasar y se va a complicar. Entonces tienes que reforzarte abajo para que con el empuje de la sociedad puedas realmente lograr lo que podamos convertir o reformar en la Cámara. Y finalmente combinar la labor legislativa con la labor de gestoría que tiene a su cargo un diputado que muchas veces se convierte en un puente de enlace entre la ciudadanía y alguna autoridad federal, alguna autoridad estatal que a lo mejor no sea tan rápido resolver, pero a fin de cuentas mediante el diputado poderla aterrizar en beneficio de la gente. Efectivamente, va de la mano, tiene que ser sinergia con las dos partes, la parte de la legislación y la parte de la gestoría, y la parte de la organización, y la organización va de la mano con la concientización, es fundamental. ¿Qué dice tu familia de que te hayas dedicado o hayas dejado de lado la ingeniería y que finalmente te hayas dedicado al tema político? Pues al final mi familia, yo puedo decir que con mi familia siempre he sido, me he caracterizado porque pues yo siempre les meto ideas, ¿no? Hay que hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos, apóyenme en esto. ¿Te gusta arriesgarte? Me gusta arriesgarme bastante, mucho, siempre doy el primer paso, y la verdad mi familia siempre me ha apoyado. En la cuestión de la política, a veces mi madre me dice, Eli, es que es algo complicado, delicado, desgastante. Cuídate. Exacto, es algo incluso peligroso, pero le digo, madre, me gusta y me apasiona, yo creo que cuando algo te gusta y te apasiona, lo demás sale sobrando, ¿no? Por supuesto. Y mi papá, pues mi papá es algo diferente, él siempre ha sido como que muy, se ha desprendido mucho de lo material, o sea, para él, el tener algo de marca o vestirse bien, para él es algo superfluo, o sea, para él siempre ha practicado mucho el tema del budismo, la cuestión de, es ateo, obviamente, pero él está más orientado al tema humanista, al tema de la esencia del ser humano. Claro, del desarrollo mismo del ser. Así es, inclusive de la alimentación, entonces, totalmente me ha ayudado bastante a conceptualizar algunos esquemas, y esto me ha permitido que yo pueda ir avanzando. ¿Qué has aprendido de los dos? Pues se supone que carácter con mi mamá, que a veces me falta, pero también humildad con mi papá, mucha humildad. Y finalmente con ellos haces una amalgama que da a conocer quién es Eli Vázquez. Así es, eso me ha ayudado bastante, bastante porque, también tengo que comentarlo, este, tuve por ahí una situación, yo soy papá soltero, tengo a mi hija desde los nueve, nueve. Fíjate, ese es otro punto a tu favor. Nueve meses, sí, vive conmigo, entonces, pues ellos me han ayudado mucho, ¿no?, en esta parte, porque también el tema político te quita mucho tiempo, y a veces el estar con, en este caso, mi hija, Sofía se llama. ¿Qué te dice Sofía? Pues que me aboque un poquito más a ella o que me la lleve a campaña, ¿no? Claro, y aprenden mucho los niños en campaña, ¿eh? Sí, bastante. Ella nació en la campaña del 2012, ella estuvo recorriendo conmigo desde los tres años, tres meses de edad, en todo el distrito, nueve, federal de Santa Lucia del Camino, municipios de Sola de Vega, y mucha gente la conoce desde chiquita, ¿no? Y ahorita la ve y dice, ah, es tu hija la que estaba en la campaña ahí con el senador Benjamín Robles, o con lo que estábamos en esa ruta en ese tiempo. Entonces, sí, eso es parte de lo que me apasiona, pero eso me ayuda también a decir, bueno, yo también quiero que las generaciones venideras tengan, pues, mejores oportunidades, ¿no? ¿Cómo te gustaría que tu hija te mirara en lo futuro o en lo inmediato? Pues orgulloso, ¿no? O sea, que la gente después no te critique, que la gente en lo general, las personas, aplaudan o por lo menos reconozcan que aportamos nuestro pequeño granito de arena y que lo que pudimos hacer lo hicimos bien. Tu carrera política es joven, Eli, y por lo mismo, pues, tienes que obrar bien para que sea una carrera larga. Así es. Y no tenga fecha de caducidad. Efectivamente, hasta el día final. Exacto. En este caso, ¿cómo piensas tú comprometerte? Ya nos dijiste, cumpliendo tu palabra, comprometiéndote con la ciudadanía. ¿Qué más está dispuesto a ofrecerle, Eli, a esa ciudadanía que aún está indecisa en saber, y en este caso, particularmente a las personas de Morena, por optar por tu persona? Pues primero es el esfuerzo, la dedicación, el empeño. Los resultados. Nuestro tiempo, así es, y esforzarnos por tener, pues, primero conocimiento y para poder tener capacidad, que es algo fundamental. Si no podemos dedicarnos a tener esa dedicación, la disciplina y sobre todo la voluntad de hacer las cosas, pues, simplemente no vamos a hacer nada. Y yo creo que de entrada con las personas, con la ciudadanía, tenemos que entregarnos nosotros en tiempo y en esfuerzo y de corazón. ¿Qué le dice a la ciudadanía del Distrito 12, Eli Vázquez? Pues, les decimos que nos apoyen, que es algo fundamental, que el proyecto ahorita viene muy fuerte de Morena, que nosotros somos una cara nueva. La politiquería, siento yo, que en Oaxaca, como en México, es una situación degradante. Nosotros creemos y queremos cambiar esa circunstancia. Pensamos que hay otra forma de trabajar, pensamos que hay otra forma de organizar, pensamos que hay otra forma de hacer política. Por naturaleza somos políticos, pero tenemos también nuestras limitantes. Y en esa circunstancia también pedimos comprensión, porque no todos lo vamos a poder hacer. Por eso también la palabra que empeñemos sea una palabra certera, donde realmente podamos cumplir. Y la confianza, que es algo fundamental. Yo creo que tenemos que ofrecer para poder tener esa confianza, y es lo que estamos haciendo. Vamos a dar, vamos a dar, y no hablo en términos económicos, sino en términos humanos, en términos de esfuerzo, de dedicación y de tiempo, que es algo fundamental. ¿Tú crees que en algún momento dado pueda tener cierta ventaja quien contienda por Morena por la figura misma de Andrés Manuel López Obrador? Sí, la ventaja de Andrés Manuel es algo muy fuerte. La gente hoy en día, la población como tal, está un poco entrañada con Andrés Manuel y su imagen y lo que ha hecho, porque también hay que decirlo, Andrés Manuel en la Ciudad de México fue un buen gobernante, se vio el desarrollo, el crecimiento, y yo creo que lo puede hacer a nivel nacional. Es un peso pesado muy fuerte. Bastante. ¿Estás dispuesto a cumplirlo? Por supuesto. ¿Con el compromiso que implica y todo lo demás? Con todo el compromiso. Con todo el... Fíjate que esa parte me agrada que lo digas, porque finalmente te compromete, no solo con la figura de Andrés Manuel como líder moral de Morena, sino también con la ciudadanía del Distrito 12. Así es. Es que es un compromiso real. Y es un compromiso que después, si no lo... Si no, la gente no ve el esfuerzo que haces, yo creo que ahorita estamos en tiempos donde van y te lo gritan. Claro. Y yo creo que... Y efectivamente, te lo gritan, ni siquiera te lo señalan. Sí. Te lo gritan y te lo exigen. Pero la idea es esa, ¿no? Poder estar en paz contigo mismo y caminar con la frente en alto. Es algo fundamental. Eli, de verdad que ha sido todo un placer conocerte. Y platicar contigo y darnos cuenta que un hombre joven como tú ha incursionado en diferentes áreas, en el tema social, con sus organizaciones, en el tema político, en diferentes expresiones, pero que finalmente ahora opta por Morena y que sea un legítimo aspirante a candidato por el Distrito 12 y que finalmente logre aterrizar todos los proyectos que tú también ambiciones. Gracias. Lo amable. Y gracias al auditorio por escucharnos y vamos con todo. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos mucho a Eli Vázquez. Así seguramente lo van a encontrar en las boletas. Así de cortito. Muy fácil. Para que usted lo conozca, él es ya precandidato a la diputación local por el Distrito 12, con sede en Santa Lucía del Camino. Un hombre joven que tiene mucho que aportar a Oaxaca. Gracias, Eli. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias a usted por su compañía. Le esperamos el próximo jueves en punto de las 5.30 de la tarde aquí en el canal 071 de ICIS. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.